Hola, muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. A partir del 6 de noviembre se abrirán las postulaciones para los candidatos que quieran ocupar la rectoría de la Universidad de Pamplona. Así lo determinó ayer, tras una puja importante de cinco votos a favor y cuatro en contra, el Consejo Superior de la Universidad de Pamplona. Los postulados presentarán sus hojas de vida y será directamente el Consejo Superior el que determine, a través desde luego de una serie de disposiciones que se adoptarán por esta entidad, quién sería el nuevo rector de la Universidad de Pamplona. El rector actual, Helio Serrano, puede participar. Él no ha manifestado nada sobre el particular, pero no tiene ningún impedimento de presentar también su nombre. Repito, 6 de noviembre, postulaciones para la rectoría de la Universidad de Pamplona. Al interior de la Universidad de Pamplona, el malestar se está generando porque hay sectores políticos de la región que quieren seguir interviniendo en la escogencia del rector y están identificados esos sectores políticos que no le han hecho nada bien a la Universidad de Pamplona, sobre todo porque están manifestando que esos dirigentes políticos quieren no solamente quedarse con la rectoría, sino también con los cargos más importantes. Hoy la Universidad no tiene un futuro definido y según lo que ha dicho la opinión, las deudas están por encima de los 20 mil millones de pesos. Ese es el punto clave porque la Universidad hay que sacarla entre todos. Adelante. La Consejería Presidencial para la Primera Infancia le otorgó al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, el premio al gobernador más pilo de Colombia. Este galardón se da gracias a la ardua tarea que viene realizando el mandatario de los Norte Santanderianos en la primera infancia, también infancia y adolescencia, al rescatar los juegos tradicionales como alternativa de diversión. Esto a través del programa o la estrategia de IberNorte. Para usted, señor gobernador, muchas felicitaciones y a continuar con ese arduo trabajo. Desde el día de ayer está nombrada en propiedad en el Instituto Municipal de Salud, la doctora Caterin Calabró. Venía en el cargo en calidad de encargada y hoy efectivamente es ya la directora en propiedad. Éxitos para ella, para esta mujer que tiene talla y que tiene futuro allí en esa posición. Escuchen este comentario de Cicerón Flores en el periódico La Opinión sobre la Secretaria de Educación del Departamento. Dice así, cualquier trámite en la Secretaría de Educación en el Norte de Santander es casi un suplicio. Allí saben muy poco de lo que compete a ese despacho. La titular del mismo es más invisible que Dios. Pareciera no estar articulada físicamente a su entorno. De entrada, el usuario se encuentra con la falta de cordialidad del encargado de abrir la puerta. Y para obtener alguna información hay que erradicar un derecho de petición. Funcionarios de allí mismo reconocen que todo es complicado. Ni el teléfono funciona en la Secretaría de Educación. ¿Qué estará pensando la doctora María Fabiola Cáceres Peña? ¿Quién es? ¿Quién es? Se pregunta Cicerón, la del mando en esa entidad. Responda, doctora Fabiola. Le llegó su turno. La Contraloría de Norte de Santander le pidió a la Fiscalía mayor celeridad en el tema o en el caso del Centro Cardio Neuromuscular. El mismo Contralor Silvano Serrano manifestó que le ha solicitado a la Fiscalía agilidad en este caso, ya que en el último informe preliminar entregado se encontraron hallazgos por más de 1.800 millones de pesos. Recordemos que el exgerente del Centro Cardio Neuromuscular, Luis Fernando Páez, habría incurrido, esto según la Procuraduría, en faltas disciplinarias de tipo contractual. Y finalmente mañana emprende el visita por los municipios el gobernador del Departamento Norte de Santander, William Villamizar. Su primera visita será mañana sábado al municipio de San Calixto. El domingo estará en Durania y el lunes 31, que es el día de las brujitas, estará en el municipio de Gramalote. Terminamos nuestra actividad periodística. Saludo para la gente de Ocaña, que nos está viendo de manera permanente en los 90 segundos. Buen día para todos. Hola Cúcuta, soy Laura Pasada, Master Coach de Vida Certificada y Conferencista, y pronto estaré en tu bella y acogedora ciudad para darte todas las claves para ser feliz. Transformaré sus vidas a través de consejos para lograr esa mente positiva y un cuerpo saludable. Primero, los espero para ejercitarnos en la noche biosaludable en Ventura Plaza, el miércoles 15 de noviembre a las 6 y 30 pm. Y el 16 de noviembre estaré con ustedes a las 6 y 30 pm también en el Teatro Zulima, donde compartiré con ustedes la conferencia La Dieta Mental, tu clave para ser feliz. No te lo pierdas. Organiza CMB. Claudia Marcela Bautista. Informes y boletas al 320 29 78 311. Los espero. Te invitamos a que conozcas Berlín, Barbería, Bar y Quiropedia. Barbería, corte de cabello, premio de Deluxe, cócteles, jugos verdes y bebidas, manicure y quiropedia, que es la especialidad en el cuidado de los pies. Tratamiento de uñas encarnadas, pie diabético, hongo, callosidades y mucho más. En la avenida Quinta E, número 935, local 1, en La Riviera. Berlín, Barbería, Bar y Quiropedia.